Estamos de vuelta con más de su edición estelar de Next Noticias y es momento de una nueva entrevista porque en días pasados la autoridad de servicios públicos anunció los simulacros de apagón de la televisión analógica y para explicarnos en qué consiste eso se encuentra ya con nosotros el señor Noel Smith, él es jefe de gestión y fiscalización del espectro radioeléctrico de ASEP. Bienvenido a Next Noticias. Muchas gracias. Señor Smith, comencemos explicando esto. Para las personas que no seamos tan tecnológicas, ¿qué significa un apagón de la televisión analógica? Bueno, para empezar es importante hablar de lo que comprende la digitalización de la televisión. Este es un proyecto que se está desarrollando en Panamá desde hace algún tiempo en donde las transmisiones analógicas, la televisión como la conocemos hoy en día, como se ve en el interior, a través de una antena y recibíamos una señal, esa televisión es conocida como la televisión analógica. El proceso de digitalización de la televisión es parte de la modernización de la televisión, es un proceso por el que han pasado muchos países y trae beneficios. Dentro de esos beneficios, la televisión digital, por ejemplo, permite ver televisión con mayor calidad. También nos permite que haya mayor contenido de televisión, que haya una mejora en las señales, los contenidos de audio. En fin, sin ser muy técnicos, es una mejora, un upgrade en la televisión tal cual como la vemos hoy. Hoy, al ser de televisión abierta, está gratuita para todos los ciudadanos del país esa recepción. Ahora, ¿qué va a pasar estos días de simulacros? Que entiendo comienzan a partir de mayo de este año. Sí, en Hacema hemos avanzado, recientemente hemos retomado las discusiones para la implementación o el apagón analógico, es decir, apagar las señales analógicas y dejar encendidas solamente las señales digitales en el país. Hemos retomado esas discusiones con la industria de la televisión. NEXT, por ejemplo, es uno de los participantes. Y este proceso, ¿qué implica? Hacer un simulacro de lo que va a suceder cuando nosotros apaguemos toda la televisión analógica. Que la gente sintonice la televisión digital. Es un apagón programado en los miércoles del mes de mayo. Va a ser un apagón es corto. Queremos preparar a la población para ese momento, para seguir identificando, que la gente se identifique con la televisión digital, empiece a sintonizar la televisión digital y que puedan verificar qué tan preparados están en sus hogares para la recepción de esta nueva forma de televisión. Señor Smith, ¿tienen ustedes algún porcentaje, alguna estadística de cuántas personas en Panamá todavía se mantienen con esta señal tradicional? Bueno, es un gran número. Sí reconocemos que hay mucha penetración de la televisión pagada. La televisión pagada o la televisión por cable, por decirlo de una manera, no está involucrada en este proceso de televisión digital. La televisión digital terrestre es solamente aquellas personas que reciben señales del aire con una antena. Son muchos panameños. Nosotros, nuestra propuesta de apagón de la primera fase, este proyecto de televisión digital es un proyecto por fase. Esta propuesta de apagón es solamente de la primera fase que involucra a las provincias de Panamá, las provincias de Colón, la provincia de Panamá Oeste. En estas zonas, nosotros hemos determinado que ya existe gran penetración de señal de televisión digital. Es decir, que hoy ya hay televisión digital. Hay muchos hogares que también ya están siendo beneficiados con la televisión digital, pero hay otros que en alguna medida o no se han dado cuenta, ha hecho falta un poco de comunicación de este proceso. Y parte de lo que estamos haciendo en esta nueva etapa es eso. Las pruebas de apagón analógico, ¿qué implican? Para una persona que está viendo televisión analógica o una recepción de antena, como les he comentado, va a ver que su canal favorito, Next, por ejemplo, digamos que sea el caso, va a tener una señal. Va a ver como que el canal se apagó. Pero en ese proceso, lo que podría identificar es, bueno, debo tener otra forma de recepción de la televisión. Normalmente, los televisores ya están bastante listos para esta recepción, pero muchos usuarios no se han dado cuenta. Ok, ¿y cuáles son esas alternativas? Usted me está mencionando, todavía hay muchos panameños que tienen esta señal a base de antena. ¿Cuál es esa alternativa para aquel, digamoslo, persona del interior, persona aquí incluso de la ciudad, que se mantiene con esta señal, que no tiene el dinero de repente para comprar un televisor nuevo con señal digital? ¿Cuál es esa alternativa que ustedes proponen para esa población? Sí, en este proceso hemos identificado muchas cosas. Panamá no es el primer país que ha pasado por este proceso de digitalización de la televisión. Y la CEPA ha venido haciendo muchas labores en ese sentido. Por ejemplo, desde el año 2019 se ha emitido una resolución. Hemos emitido en la CEPA una resolución que todos los televisores que se están vendiendo por debajo de 43 pulgadas, los nuevos, los televisores nuevos por debajo de 43 pulgadas, ya deben contar de manera obligatoria con el sintonizador digital. Esa es primero una de las alternativas. Si hay algún televisor nuevo, por supuesto, ya viene obligatoriamente a venir con el receptor de televisión digital. Otra de las alternativas es que en el mercado nacional también se están promocionando en venta, se están promocionando unas pequeñas cajas decodificadoras. Estas cajas decodificadoras están a muy bajo precio en comparación a comprar un televisor. Por supuesto que es mucho más bajo. Y permite incluso que las personas puedan utilizar los mismos televisores que tienen, pero a través de esta caja sintonizadora, se les permite ver y recibir la televisión digital como se está transmitiendo en nuestro país. El estándar que hemos adoptado es el DVB. Y aquí en Panamá, las cajillas que se están vendiendo son DVB también. Es decir, que las cajillas que se están vendiendo y los televisores que se están vendiendo hoy en el país ya cuentan con este estándar. Ok, entonces esto va a ser un proceso por etapa. Estamos empezando con Panamá, Panamá Oeste y Colón. Luego ya tienen pensado qué provincias vendrían y para cuándo sería este apagón total ya definitivo de esta señal tradicional. Sí, bueno, en efecto nosotros no tenemos una fecha como cual precisarle el apagón total nacional. No lo tenemos. ¿Cómo es un proceso? En este proceso ha intervenido la industria de la televisión desde hace varios años. Se han hecho diversas inversiones en transmisores. Por ejemplo, sé decirle que en Panamá contamos con una penetración de la televisión digital, lo que en cuanto a señal, hace rato. La primera fase fue completada hace varios años. Desde el 2013, 2014, ya había gran cantidad de transmisores, de televisoras transmitiendo en digital. Esto corresponde a la primera fase. Luego que nosotros hayamos determinado la primera fase, la hayamos podido apagar, la intención es esa, seguir llevándolo a la siguiente fase. ¿Cuáles son las siguientes fases? La siguiente fase comprende las provincias centrales, Cocle, Veragua, Serrera, Los Santos. La siguiente fase involucra las provincias de Chiriquí, de Bocas del Toro. Y la siguiente fase involucra también, la última de las fases, la provincia de Darien. A pesar de que vamos a iniciar con el proceso de apagón en esta primera fase de Panamá, Panamá Oeste y Colón, ya hay transmisiones en provincias centrales de televisión digital, incluso en Chiriquí también ya hay transmisiones de las empresas de televisión en el formato digital. Ok, entonces no tienen fecha definitiva, es un proceso que van a ir poco a poco, siguen estas conversaciones con las televisoras para poder transmitir también a través de esta señal digital. Sí, por supuesto. En este proceso intervienen muchos factores. Como ya les comentaba, el ingreso de televisores ya lo hemos controlado. Ahí tenemos, digamos, un actor, que son los agentes económicos. Solo lo que van a vender en Panamá debe ser bajo el estándar digital adoptado en Panamá y obligatoriamente para televisores por debajo de 43 pulgadas. También, y este es un factor relevante, la industria que ha puesto de su parte, ha participado con nosotros en un proyecto que hemos llevado, digamos, que hombro a hombro, el de la digitalización de la televisión y el elemento también importante que viene a ser el usuario final. Así que, contemplando todos estos actores, estamos tratando de llevar el proceso de la mejor manera. Reconocemos que este proceso lo hemos venido anunciando desde hace un par de años, sin embargo, por la propia pandemia que vivió todo el país también, digamos que hizo un poco más lento el avance tal cual como lo esperábamos. Sin embargo, lo estamos retomando con mucha fuerza, con mucho ímpetu, porque reconocemos el beneficio que representa la televisión digital para todos los países. Señor Smith, para culminar, entonces, ¿empezaría en mayo cuántos simulacros serían en ese mes? Y para recordarla, el horario también. Tenemos programados cuatro simulacros los miércoles de mayo, empezando el día 4 de mayo y los siguientes miércoles de cada semana, un apagón a las 8 de la noche. El apagón va a ser corto, cerca de dos minutos, es lo que tenemos programado. Y eso permitirá identificar aquellos hogares que están listos con la televisión y el que no está listo que tal vez empiece a buscar en su televisión. Cuidado y es posible que ya tenga la televisión digital y no se haya dado cuenta. Perfecto, señor Smith, muchas gracias por acompañarnos hoy en Noticiero Estelar de Next Noticias. Que tengo buenas noches. Igual a ustedes, muchas noches. Buenas noches. Noel Smith de la CEP, pues hablándonos de este gran simulacro que habrá a partir de mayo de la señal analógica o la señal tradicional a través de antena para que usted esté pendiente en sus hogares y buscar ya alternativas para esta señal. Gracias.